Si te regalo una suculenta, el mensaje que te estoy dando es que eres una persona capaz, inteligente de cuidarla, inteligente en muchos aspectos y que sobrevive a los obstáculos y que enfrenta los problemas con la frente en alto. Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia. Ya saben mis amigos que soy orgullosamente colombiana, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en este hermoso día, haciendo labores de hogar mis amigos y por supuesto de jardinería también, cuidando a quien, miren a estas hermosas, a estas hermosas niñas que son nuestras plantas. Mis amigos les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido y hoy les tengo un video super especial y vamos a hablar de 7 plantas que traen felicidad, hospitalidad y belleza a nuestra vida, a nuestro hogar. Pero antes mis amigos les invito a suscribirse, como ya les dije al canal y también a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Arte, Moda y Plantas y en mi fan space como Liliana Muñoz. Continuemos con el video. Comencemos entonces mis amigos con este hermoso anturio que es una planta muy bonita, muy elegante por su forma, por su textura. Miren que flores tan hermosas que tiene, las flores mis amigos todas tienen su significado y miren este anturio no se queda atrás, pero antes quiero mostrarle la forma de sus hojas, miren son en forma de corazón, las flores son una belleza realmente, miren esa tonalidad que tiene. Si usted no tiene un anturio de estos, les invito a que se hagan a uno y si te regalan un anturio mis amigos, quieren decir, te están dando el mensaje de que eres una persona hospitalaria. Que tú emanas felicidad, que irradias belleza espiritual y aún física mis amigos, porque no hay persona fea. Todos tenemos una gracia que nos hace inigualables amigos, todas las personas somos únicas y miren el caso de esta planta, como te digo, si te regalan una planta de esa, estás emanando todas esas cualidades que te acabo de decir. Así que si tú tienes plantas de esas en tu casa, quiere decir que eres una persona muy alegre, muy didáctica, que emanas belleza, que irradias alegría y que eres una persona hospitalaria. Y si no tienes una planta de esas, te invito a que te hagas a una. Continuemos con la siguiente planta. Ah, bueno, antes de continuar con la siguiente planta, mis amigos, quiero decirle que los anturios son muy fáciles de sostener, de mantener, ya que a ellos les encanta la humedad, pero no el encharcamiento. Y para ello, los sembramos entonces en estopa de coco y en palo descompuesto. Bueno, esto no era parte del video, pero quiero darles este pequeño tic. Bueno, el video lo comenzamos con esta hermosa suculenta y como todos saben, hay suculenta, en suculentas hay una gran variedad. Hay suculentas que son delicadas y otras que son muy fuertes, pero mis amigos, las suculentas tienen un mensaje muy bonito. Y es que ellas son capaces de resistir a las sequías. Por eso, si te regalan una planta de estas, una suculenta, te están dando el mensaje de que eres una persona capaz, que eres una persona inteligente, que eres capaz de sobrevivir a los obstáculos. Y que enfrentan los problemas con la frente en alto, así como las hermosas suculentas resisten a la sequía, así mismo nosotros debemos tomar su ejemplo y resistir a los problemas con la frente en alto. Porque todo el mundo, mis amigos, tiene problemas, obstáculos, frustraciones y cosas semejantes. Pero, amigos, no debemos rendirnos por ninguna de estas situaciones y hacer como hace esta planta y como algo otra de su género que sobreviven a la sequía. Continuamos con esta tercera planta y estas son los geranios. Los geranios, amigos, tienen un aroma espectacular e inigualable. Ninguna otra planta huele como huelen ellos y las flores son espectaculares. Bueno, a ese todavía le falta abrir sus flores, pero miren qué belleza es de tonalidad rojo. Y los geranios, amigos, tienen un significado, tienen varios significados, pero si a ti te regalan un geranio rojo, quiere decir que te están prefiriendo, quiere decir te prefiero a ti. Muchas veces pensamos que solamente las rosas tienen su significado, pero no. Esa planta de geranio también tiene su significado. Así que si te regalan un geranio de color rojo, del color que sea, debes de aceptarlo con mucha alegría, con mucha felicidad, porque te están diciendo que te prefieren. Y te regalo un tip para él y es que los geranios no son de mucha humedad, no son de mucho riego. Ellos se deben de regar cuando el sustrato está casi totalmente seco para que se nos puedan dar muy hermosos. Y la cuarta planta, mis amigos, es esta hermosa cinta. Qué mala, qué mal nombre le han puesto a algunos y le dicen mala madre, porque según ellos suelta sus hijitos, pero la verdad no es así. Ella no los suelta, ellos cuelgan y penden de ellos. Así que yo no considero que ella sea una mala madre con sus hijitos, porque de soltarlos querría decir que los tira al suelo y de ninguna manera. Ellos siguen pendiendo de su vara floral. Esta planta, mis amigos, también tiene un nombre muy significativo y le dicen lazos de amor. Es una planta muy bonita, muy elegante, de fácil cuidado para personas que no tienen tiempo de cuidar las plantas o aquellos que están empezando en la jardinería. Esta planta también, mis amigos, tiene un significado muy bonito y es que invita o incita al amor, ya que por su nombre, como dice, dice lazos de amor. Así que si tu esposo, tu novio, tu compañero, bueno, te regala una planta de estas, quiere decir que te ama muchísimo. No que no está pensando de que eres una mala madre si tienes hijos, de ninguna manera. Él está pensando es en que eres una persona muy amorosa, muy cariñosa y que puede sostener esta clase de plantas y cualquier otra planta. Porque las personas, mis amigos, que somos amantes a las plantas, las cuidamos, las amamos y sobre todo las respetamos. Y usted dirá, ¿cómo así que respetar una planta? Sí, señor, las plantas hay que respetarlas. Y si las respetamos, las cuidamos, las amamos y les tenemos muchísimo cuidado y las tenemos muy bonitas. Otra planta que no se puede quedar atrás en esta lista, mis hermanos, es esta número 5, que son las aglaonemas y sobre todo las aglaonemas rosadas. Miren, ellas inspiran delicadeza, son muy sensuales. Miren, usted dirá, pero Liliana se está saliendo de los temas de las plantas. Las plantas no, las plantas tienen su significado y no son agüeros, sino que miren, es una planta muy bonita. Inspira delicadeza, inspira ternura. Miren, díganme si no les inspira ternura y delicadeza esta hermosa planta. Aparte de que es muy hermosa, inspira una belleza en el lugar donde nosotros la ubiquemos en nuestra casa. Y son plantas que son muy agradecidas porque son de fácil mantenimiento. Bueno, mis amigos, y otra planta. La número 6 es esta hermosa planta que malamente le dicen lengua de suegra y es porque las suegras tienen una mala fama. Pero les digo que el nombre científico de esta planta es una sansevieira y es muy bonita, muy elegante. Adorna muy bien cualquier espacio de nuestra casa. Es una planta de una textura muy bonita, como les digo, muy elegante, muy terza. Miren. También les invito que si no tienen una planta de esta, se hagan a ella, ya que decora muy bien e inspira delicadeza. Bueno, por ahí ustedes escuchan un perro que está ladrando, no es el de aquí de la casa, es el del vecino. Y él a esta hora no se calla. Esta planta, mis amigos, inspira respeto y fortaleza. Así que, mis amigos, sintámonos privilegiados si tenemos una hermosa planta de estas, ya sea que la tenga más abundante o que tenga una sola espiga o que tenga dos o tres. Yo tengo varias, miren, son muy bonitas, son muy terzas, elegantes, inspiran respeto, como ya les dije. Continuemos con la séptima planta. Bueno, mis amigos, la séptima planta son las vincas. Usted dirá, Liliana, otra vez mostrando vincas. Sí, me encantan las vincas y sobre todo, miren esos colores tan exóticos. Las vincas, mis amigos, traen paz, traen alegría, traen armonía a nuestro hogar. Si nosotros nos encontramos enfermos y estamos delicados de salud, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos estresamos y nos enfermamos aún más porque no sabemos qué es lo que tenemos y queremos estar bien. Pero, ¿qué pasa con las flores y sobre todo con las vincas? Salimos a nuestro jardín y nos inspiran paz y tranquilidad y se nos olvida que estamos enfermos. Las vincas irradian belleza, ternura, alegría y nos ayudan a desestresarnos y a olvidar nuestros problemas. Y algo muy importante, mis amigos, las vincas son muy agradecidas ya que nos regalan a diario muchas semillas y podemos así multiplicar nuestro jardín. Así, mis amigos, que si todavía no tienen de estas plantas en casa, les invito a hacerse a una gran variedad. De estas plantas hay una gran variedad y como les digo, son de fácil mantenimiento. Y algo que les encanta a ellos es que les son de pleno sol. Por lo menos necesitan 5 o 6 horas de sol directo para mantener su tonalidad y mantener muy hermosas, reverdecientes y lustrosas, lujosas, hermosas, preciosas y todo lo que usted le quiera decir. Muy bien, mis amigos, espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden de dejar sus comentarios, qué opinan ustedes de las plantas, el significado de que de pronto ustedes le tienen alguna de ellas. Qué opinan, no olviden de dejar sus comentarios, de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Amigos, nos vemos en un próximo video, que estén muy, pero muy bien.